La segunda carrera La segunda carrera Adentro corre el 6 Dog Mallorca Por fuera viene corriendo del 10 Duncan Los últimos 150 metros El 12 French Girl adelante Dos cuerpos de ventaja La siguiente y el 14 Tassi turnan Los últimos 50 metros El 12 French Girl gana la segunda Y cruzaron el disco El 15 Gracias.